¿Qué es el Deporte para Donets? Pero todo es conforme se vaya desenvolviendo la jugada La pelota siempre está en movimiento No hay reglas de que se puede lanzar para atrás o para adelante De hecho, puedes estar lanzando detrás de la portería como en hockey De hecho, este deporte es una mezcla entre básquetbol, hockey y americano El americano porque son golpes El básquetbol porque siempre estás en movimiento Y hockey por las reglas De que te sacan un tiempo, puedes estar detrás de las porterías Y las jugadas, de hecho, se parecen mucho a las de básquetbol Porque haces screens con las pantallas y jugadas en círculo Bueno, soy Diego Esto fue Deportes para Domets Y los invito a que practiquen Y se metan al equipo Practicamos todos los martes, miércoles y jueves De cinco y media a siete y media En el campo sintético en el que está alumbrado Donde está la pista de Tartán Sin embargo, este otoño ya terminó Pero vamos a seguir entrenando hasta principios de diciembre A partir del próximo semestre daremos las nuevas horas Y nuevas fechas para entrenamiento Ya que el próximo semestre ya empezamos con el torneo El torneo contra el TEC Todos los TECs, todas las ANAVAX Entonces los invito a que desde un principio, en enero Se acerquen, me contacten y se metan al equipo Esto fue Deportes para Domets ¡Suscríbete al canal!